Y... ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Reacción Y hoy vamos a reaccionar a nada más ni nada menos Profesor Rosa Iván Arena, sin censura Y el chiste del curadito que recorre las calles de Buenos Aires ¡Puchale con todo! Ultra Media Genial Fabuloso Like Bajamos la música, listo, para que podamos escuchar mejor Y antes de iniciar el video, su mega like, comparte obviamente Después, claro, después tiene que hacerlo ¡Vamos con todo! ¡Puchale play! Se viene el chiste corte El profesor Iván Arena se viene El chiste corte, impresionante Oye, saluditos a la gente hermosísima de Argentina Se viene el chiste corte El chiste corte El chiste corte Impresionante, ¿eh? El chiste corte ¡Chiste corte! ¡Chiste corte! ¡Chiste corte! ¡Chiste corte! Yo lo único que antes quisiera dejar en claro que los curas no dan discurso Exactamente Dan sermones Gracias por su sermón Oye, vamos compadre Argentina Y empieza en la noche A recorrer los barrios Argentina tiene los barrios abiertos Hasta las tres, cuatro de la mañana La gente disfruta, baila Y todo Y el hueón entraba Comía hueón Como chancho ¡Puta! Nunca había comido tanto Y pasaba de un restaurante a otro Y le hacían quitar las mesas Miraba Bueno, todo un espectáculo de noche Y de repente ya con los pescacitos Que la cervecita Que el vino tinto Que el vino blanco Que tal El mismo curado de la iglesia ¡Oh! Un curado del chiste anterior Bueno, el de otro chiste Claro que sí La verdad que el chiste no fue muy bueno Pero, ok, listo La enganchó ahí Que había arrancado Porque venía Curado es ebrio Para aquellos de otros países Arrancó Argentina Y se mete hueón a un local Que dice Puro tango Tango puro Puro tango Tango puro Chiste Ya, ya se viene Ya, ya se viene Ya se abre Me he curado Es hueón Se me he curado Miren, como No, no, no Ya estar aquí Dicen hueón En Argentina Sin Sin escuchar tango ¡Claro! Lógico, lógico Lógico Puro bien, chau Permiso Permiso Y la calle está Con una cabeza De un ore potrillo ¡Esa! Gardel, Gardel ¡Claro que sí! Estaba hecho mierda Y termina de captar la comadre Dice Bueno, dice Que lindo haber vuelto a mi tierra Dice Velo a ustedes hermano Que bella Argentina ¡Ahhh! Los lugares huertos Le sale tan bien Bueno, como es de costumbre mía Dice Pedime, pedime Lo que querás Lo que querás Lo que querás Lo canto Y empiezan Y empiezan las ruedas Malvada Cantar a malvado Mala mujer ¿Me suena? Esto me suena Atleta de la risa Esto me suena Pérfida Y se aperta el culo Y se Malaga Gol ¡Qué chistoso weón! De verdad que sí ¡Qué chistoso weón! Buenísimo, buenísimo Y la verdad que lo hizo Con una historia Totalmente diferente A los atletas de la risa Mismo final Sí Pero bastante diferente El cómo interactúa Bastante buenísimo El profesor Iván Arenas Esto es el profesor Rosa Besitos enormes Comparte en tus redes sociales Púchale like Si no le pusiste like Comparte hermano Púchale like Y suscríbete Si te gustan este tipo de videos Suscríbete Eso me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Hacer videos así Y obviamente Nos lleva un poquito más de alegría Besitos enormes Bye to bye gente linda Adiós